COSALUD, Nueva EPS, Salud Total y Sura fueron las entidades promotoras de salud que asistieron al encuentro con los hospitales públicos para adelantar contratos con el fin de aumentar la red de prestación a sus usuarios, principalmente por haber recibido a los 214 mil que estaban en Medimaz. En esta oportunidad tenemos una jornada de tres días, la estamos haciendo por bloques. Inicialmente ayer tuvimos cerca de 33 empresariales del Estado, hoy tendremos otro tanto y mañana tendremos otras. ¿Para qué? Para que ellos se sienten con las EPS y nosotros logremos llegar a una conciliación, a unos acuerdos para que puedan también continuar, no solamente atendiendo a los usuarios, sino con una facturación mucho más sana. El objetivo es fortalecer el sistema y que las EPS que los recibieron garanticen medicamentos y tratamientos para enfermedades, especialmente las de alto costo. Lo que van a recibir es una atención de más calidad, de más oportunidad y con EPS que tienen la red, que tienen una buena red habilitada. Miren, nosotros hicimos un estudio, lo contratamos con el Centro Nacional de Consultoría y ese estudio nos arrojó que el 86% de las personas que habían sido trasladadas por el ministerio a otras EPS estaba feliz con su nueva EPS. Medimaz se fue de Antioquia con una deuda a los hospitales públicos superior a los 45 mil millones de pesos.